es la gride militar ser superhuman es el juego es una enorme, enorme en este mundo se refiere a mi es de sas y que con y aquí empezamos la versión en la televisión a partir de ahora, con el trato de elevación y la más saberte, como siempre, y los divertidos de la compañía, les invitamos, como que dice, que decirte, buenas noches, y ayúd a todos, como toda la familia, muchas gracias, y la verdad que la participa de ULB1 aquí me dice, ahora y como siempre.